¡Ay! El amor, el amor hace que nos seguemos, hace que hagamos locuras, hace que nos volvamos un poco así tontainas, nos deja embobados. El amor, el amor, ¿qué os voy a contar del amor? Tantas películas románticas, por ejemplo, La dama y el vagabundo, es una película romántica muy bonita, yo creo que es una película romántica de las pocas que me gustan a mí, pero bueno, el amor, ese sentimiento maravilloso que los humanos sienten unos por otros. Bueno, en este caso, vamos a hablar de un Romeo y una Julieta con un amor muy imposible, pero que en la práctica se ha hecho real. ¿Y qué tipo de amor? ¿Vosotros pensáis? Pues será una persona rica y una persona pobre, personas que están muy alejadas una de la otra, que el amor todo lo puede, obviamente, pero no. En este caso, estamos hablando de un chico que es comunista y una chica que es del PP, que ojo, no seré yo quien diga que el PP es un partido de derechas, pero desde luego bastante alejado del comunismo está, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver esta triste historia, porque es una historia un poco fuerte, en la cual toda la gente se alegra por el, toda la gente normal, se alegra por el chaval y por la chavala, o sea, se alegran por ellos, ¿vale? La gente normal se alegran por ellos, pero los progres no, ¿vale? Los progres tienen otra opinión, ¿vale? Porque ya sabéis que si eres progre, pues, obviamente, no puedes salir con alguien que tenga otra ideología. Vamos a ver esta maravillosa historia. Hola, MC Vita. Hola, mi Vicky barra Víctor. Ay, qué tal lindo el micro. Oiga, mi lady, hay una noticia de Project Veritas que han desclasificado documentos del FBI que muestran banderas tercero-bajoístas y adivina qué banderas aparecen. La Gagsden y la Anca. La he dejado en Discord. Vale, muy bien, muchas gracias, MC Vita, muchísimas gracias. Bueno, vamos allá con esta maravillosa historia. Estoy en fino, ¿vale? Dice, chico de izquierda se echa una novia del PP. David pareja y la bancada de la izquierda tolerante, tu novia es literalmente... ¡Qué Hitler! ¡Claro que sí! Y, ¿cómo se llama la obra? El amor en los tiempos del Prolera. Exactamente, Coti. ¡Qué bonito! Una historia de como Montescos y Cape Peletos. Y Cape Peletos. Bueno, aquí está. David pareja y la bancada de la izquierda tolerante, tu novia es literalmente Hitler, por supuesto. Claro que sí, porque ya sabéis, todo lo que no sea izquierda, nazi, ¿vale? Es así. Bueno, Alonso, que es el chaval comunista, que digo yo, porque ya que tienes cabeza para salir con una chica de derechas como Dios manda, tenla para dejar el comunismo. Muchas gracias, Nubi, muchísimas gracias, consejo. No me importa con quién salgas, me parece muy bien, una historia muy bonita, pero ya que tienes una novia como Dios manda, una novia pues con cabeza, una novia de derechas, bien. Por favor, deja de ser comunista. Simplemente, consejo, consejo. Amar en tiempos de progreso, exacto. Amar en tiempos de progreso. Exactamente. Bueno, dice, me voy a hacer trending topic por una foto besándome con una mujer de derechas. Este país es la barbaria absoluta. Amigo, bienvenido, ¿vale? Bueno, David Pareja, que es este señor que es un poco raro y que es raro, ¿vale? No voy a decir nada más allá de que es un señor raro. Dice, es que es muy sencillo, hasta Hitler se portaba de puta madre con su círculo cercano. Su novia es de derechas, por lo tanto es Hitler, claro que sí. Seguro, pero no por eso hay que decir, bueno, a mí me trata guay, en el fondo es majo. Mira, no, hay mucha gente en el mundo, prefiero que sea maja conmigo. Bueno, aquí no podemos ver el tuit entero, supongo que tampoco quedaría mucho, ¿vale? Y luego tenemos a este señor, Basil, que también es un señor raro, ¿vale? Que dice, a mí es que lo de sentir amor hacia gente que considera que un buen puñal de colectivos no merecen derechos básicos, me sale un poco regulinchi, zanahorio. ¿Se ha metido con el chico por una cosa de su físico? Se ha metido con el chico por una cosa de su físico, el chico es pelirrojo, ¿vale? Pues bueno, ya sabéis que los progres y los pelirrojos no les gustan los pelirrojos a los progres, están todo el rato cambiándolos por personajes afroamericanos en las películas, entonces obviamente les tienen como entre ceja y ceja, tienen rojofobia, totalmente. O sea, es una cosa que ellos ven un pelirrojo y dicen, cambiar por un afro, hay que cambiarlo. En su cabeza, Alonso es afroamericano, ¿vale? Muchísimas gracias, Esbal, muchísimas gracias por tu Prime, un besazo enorme. Bueno, dice, el tema no es tener, dice Basil, el señor raro número 2, dice, el tema no es tener amigos que tengan tu misma ideología o no, el tema es que tengas amigos que respeten unas nociones básicas de derechos humanos. ¿Cuántos derechos humanos ha vulnerado la novia de Alonso? Bueno, Alonso, que tiene el símbolo comunista en su nick, ¿vale? Se me ocurren derechos humanos que los comunistas están vulnerando a día de hoy en el planeta, bastantes más que países en donde gobierne la derecha. O sea, dictaduras militares de derechas creo que a día de hoy no quedan en el mundo, ¿vale? Sin embargo, dictaduras comunistas de izquierdas hay unas cuantas, pocas, pero hay, ¿vale? Y se me ocurren bastantes derechos humanos que estarían negando a los comunistas a día de hoy, ¿vale? Esto que están atacando a la chica, están atacando a la muchacha, ¿vale? Están diciendo que la muchacha no respeta los derechos humanos básicos, ¿vale? Sin embargo, joder, de los derechos humanos de los comunistas, que los comunistas a día de hoy no están respetando, porque ya no me voy a ir atrás, me voy a ir a hoy. Sí. Ven, ven, yo se los dije. Los zurdos odian a los pelirroj, los socialistas son buenos, con amor, dibujante. Es verdad, los socialistas son todos buenos, son todos buenos, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, este chico, pues yo creo que no tiene en cuenta que, por ejemplo, y esto, mira, fíjate, fíjate qué derecho humano. ¿Sabías que, señor Basil, sabías que en China, que te recuerdo que en China gobierna el Partido Comunista, ¿vale? ¿Sabías que en China está prohibido enseñar personajes homosexuales en las películas? Vicky, entiendo que hasta amenazas le han dejado caer a la chica, los tolerantes. A la chica le han dicho un montón de cosas, las tengo guardadas y ahora las vamos a ver, ¿vale? A la chica le han dicho un par de cosas un poco heavys, la verdad, los tolerantes, ¿vale? Bueno, este señor, el señor raro número uno, dice... Es que es muy sencillo, hasta Hitler... Ah, vale, este es el tuit entero. Hasta Hitler se portaba de puta madre con su círculo cercano. Bueno, prefiero una persona que sea maja conmigo a una... Perdón, prefiero que sea maja conmigo una persona que sea maja con los demás, ¿vale? Bien. O sea, que si es antipática con el resto de la gente menos contigo, a el señor raro número uno no le gusta, ¿vale? Bueno, el señor raro número dos, este es el otro tuit, ¿vale? Porque Alonso había dicho, yo soy un tibio y postureta por amar a alguien de derechas, manteniendo mi ideología, tú no eres nada sectario, por solo querer salir con gente de la tuya. Ok. Claro, es que... En fin. Y ahora los citados, ¿vale? Sí, Alonso, os hemos visto, rompéis las reglas, sois súper únicos, vais al revés del mundo, sois graciosísimos, callaos ya, por favor. La izquierda tolerante, ¿vale? Yo no sé, perdón, Alfonso, nos llamamos Alonso. Alonso, date cuenta, amigo, date cuenta de cómo son los de tu rollo, date cuenta, ¿vale? Tienes ahí a la chica súper enamorada, una persona, pues como Dios manda, de derechas, como hay que ser, ¿vale? Tienes ahí a una chica ahí, pero bien guapa, bien maja, y tienes aquí a todo el mundo que te vamos a recibir con los brazos abiertos, Alonso. No, en serio, nosotros no te vamos a criticar, ¿vale? Porque hayas sido comunista, yo lo fui en su día, no comunista, o sea, no fui tan, tan, tan hasta ese punto, pero fui progre. Entonces, todo el mundo tenemos un pasado, todo el mundo hemos tenido defectos en un momento dado, y lo bueno de la vida es, pues, ir mejorando, ¿vale? Tú ya has empezado con buen pie porque tienes, bueno, tienes una facilidad o has tenido la, digamos, la, bueno, la honestidad de amar a alguien que no es de tu ideología, y eso está, y reconocerlo y mostrarlo porque no pasa absolutamente nada y nosotros lo entendemos, pero ahora estaría bien que te dieras cuenta cómo son los de tu rollo, ¿vale? Eh, yo sé que esto es una red pill bastante chunga, pero, oye, aquí nosotros te aceptamos, ¿vale? Nosotros te aceptamos, eh, pero bueno, a lo mejor deberías dejar de ser comunista. Bueno, estas son las fotos de él, el beso, ¿no? De él con su novia, aquí las, las pulseritas, ¿no? La, la novia lleva las pulseritas de la bandera de España, como Dios manda, claro que sí, y él, pues, lleva aquí la olla en martillo. Os lo pongo aquí en grande. Irene Montero, ¿dónde está? Esto no es acoso, además de verdad, ¿a una chica? Pues sí, pues sí, pero si eres de derechas, para Irene Montero no existes, ¿vale? Porque ya sabéis que Irene Montero, a las mujeres, las mujeres de derechas son invisibles para ellas, ¿vale? Dice otra, de, con un arco iris en su nick, dice, bueno, bro, si es un, si en una mesa hay un nazi y nueve que le siguen el rollo, pues hay diez nazis, fin, ¿vale? Hay diez nazis, fin, eres nazi, ya está, ¿vale? Bueno, dice otro, el amor no entiende de ideologías, perdóname por ser una ofendidita que no podría mantener una relación, ya sea amorosa o de amistad, con alguien que es literalmente fascista, por supuesto, hombre. Claro que sí, la chica, la chica tiene una cara de fascista, mira, mira el bigotito, ¿lo veis el bigotito? Espérate que lo pongo por aquí, ¿veis el bigotito? Yo lo veo, yo el bigotito lo veo, es así. Dice, huele la mierda seguro. ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! Esto es el amor, esto no es difundir el odio, para nada. Esto no es discurso de odio, para nada, ¿por qué? Porque son progres y los progres son incapaces de difundir el odio. Eso es una cosa que solamente hacemos los fascistas de derecha, ¿vale? Bueno, y aquí los power reyes pues así. ¡Oh! Pues es lo que hay. Entonces, yo tengo las cosas que le dijeron a la muchacha, ¿vale? Las tengo que buscar, esperadme un momentito que las busco, pero es muy fuerte lo que le llegaron a decir a la chavala. ¡Muy fuerte! A ver si lo tengo, si lo encuentro rápido, no creo, porque he estado retuiteando muchas cosas y lo tengo que bajar. A ver dónde está. ¡Ah! ¡Papapapam! Esperadme un momentito. ¡Aquí! ¡Ajá! Lo encontré. Vale. Bien. Esto es lo que le dijeron a la chica. Bueno, este es el hilo, un hilo que puso Alonso, ¿vale? Que dice, lo de que tenga casi 600 citados llorando y llamándome facha me hace gracia, pero no tanto el que amenacen de muerte por IG, o sea, por Instagram, a María y la digan que merece ser violinizada. Eso no es discurso de odio, ¿vale? No, 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 no. Si se lo dice la gente de izquierda, no es discurso de odio, por favor. Dice, la izquierda esta ya me tenía tirria de antes y al final yo soy alguien público, pero la primera vez recibiendo amenazas y ojalá. Te violinizen, no se pasa bien. Algunos os han metido el rollito del antifascismo de un modo que veis bien amenazar de muerte a alguien que no conocéis porque creéis que si no os quedáis sin derechos. Es de estar enfermo. Espero, Alonso, espero que te des cuenta. Espero que te des cuenta. Dice, he borrado el tuit, el tuit del beso, porque no quiero que más gente le mande nada ni le reviente el Instagram a solicitudes. Por suerte han logrado el efecto adverso. A cada citado la quiero más. Maravilloso. Bueno, vamos a una captura, ¿vale? No la voy a leer. No la voy a leer. Esa captura la pone Alonso, ¿vale? Pone seres de luz, esto lo tapé yo, ¿vale? No la voy a leer porque, pues esto, pues yo que sé. Pero estos son los mensajes de, que no son discurso de odio porque son de la izquierda. Estos son los mensajes que recibe María, ¿vale? La chica que ha cometido el terrible error de votar a la derecha. Ojo con María, ¿eh? Cuidado. Vicky, como te decía ayer, al final la única diferencia entre comunistas y fascistas es que los comunistas creen que hay diferencia. Exactamente, exactamente, Fernando. Lo tenéis ahí, ¿vale? Lo dejo aquí un momentito para que lo veáis. Estos son los mensajes de amor porque esto no es odio. Si viene de la izquierda, esto no es discurso de odio. Estas cosas solamente, el discurso de odio ya sabéis que solamente lo pueden hacer los fachas, ¿vale? O sea, ella, ella sí puede hacer, ella, el discurso de odio de ella es llevar pulseras de la bandera de España. Eso sí es discurso de odio. Esto que recibe ella en el buzón de Instagram, esto no. Esto es amor, amor progre, ¿vale? Este es el amor progre a las mujeres de derecha. María, te digo, estas cosas me llegan a mí también, habitualmente, de hecho. Este tipo de mensajes me llegan casi siempre, pero sobre todo, ¿no? O sea, tíos, yo que sé, aliades son así y ellos pues son machistas que en realidad cuando ven a una mujer de derechas entonces se van a por ella para explotar todo su machismo, todo ese machismo que no pueden tener con la gente de izquierdas, ¿vale? Con las progres, con las feministas de izquierdas, entonces van corriendo a la mujer de derechas a soltar todo lo que no pueden con las mujeres de izquierdas porque las mujeres de izquierdas los cancelan. Entonces se van corriendo automáticamente porque un aliade, pues es aliade porque tiene algo que ocultar, si no, no sería aliade. Pero a mí me llegan sobre todo de mujeres, ¿vale? De mujeres feministas. ¡Ay! Cuando te violinicen, a ver si no apareces muerta en una bolsa, por ejemplo. Eso me lo ha dicho una mujer feminista. Bueno, cosas muy bonitas, eso no es discurso de odio. Eso no es discurso de odio y esos mensajes no son acoso, ¿vale? No, es amor, todo eso es amor, amor progre que recibimos las mujeres de derechas, ¿vale? Un año y pico suscrito aquí. ¡Muchas gracias! Gracias, Alejandro. Un besazo enorme. Bueno, y este es un mensaje que escribió ella, ¿vale? Que él dijo que quería que se difundiera. Ella dice, Oli, soy María. Me gustaría agradecer a las personitas que nos han defendido y apoyado. Y a las que no, directamente no tengo nada que decir hacia ellas. Se retratan por sí mismas. Aunque me parece gracioso que aquellos que fardan de progresistas y luchadores de la libertad sean los primeros en tratando de hundir a dos chavales que están viviendo su vida. Si sois unos incels, es vuestro problema. No reflejéis vuestros corazones podridos en el resto. Alonso ha borrado la foto porque yo se lo he pedido a la que se ha formado. Una gran fuga de cerebros, veo. Tanto os jode que las personas sean felices. Sí, les jode muchísimo. Me da pena ver cómo tratáis de atacar a dos chavales cuyo pecado ha sido, y es, quererse. No es mi problema si tenéis las neuronas justas para no cagaros encima, tratando de anteponer la ideología e ideales a la persona. Pero bueno, buenas noches. Un besito a todos los que nos han dicho cositas guays y bonitas. Y creo que después había algo más. Dice, Alonso se echa una novia de derechas que lo más radical que hará será votar a Feijó en 2023. ¡Volvió el nazismo! Me encantó el meme, ¿vale? Me encantó el meme, es brutal, ¿vale? Alonso se echa una novia de derechas que lo más radical que hará será votar a Feijó en 2023. Bemardo, volvió el nazismo, ¿vale? En fin, pues nada, el amor lo puede todo, incluso puede con los comentarios de mierda de gente que... En fin, señor raro número uno y señor raro número dos, por favor, ahorraros vuestras tonterías, ¿vale? Dejar a los chavales tranquilos y dejar también eso de difundir que la gente de derechas es Hitler, ¿vale? O sea, por favor. En fin, pues nada, chicos, le doy a la out. Gracias. Gracias.